Antes de empezar, quiero dejar en claro que para hacer este video, me inspiré en el video de Luzu que puedes encontrar en la descripción. Aunque ya tenía conocimiento de este suceso, no sabía que ahora habían pruebas tan claras, e incluso incluí más de las mostradas por el youtuber. El efecto Mandela tiene su origen en Nelson Mandela, quien murió en el año 2013. Sin embargo, diversas fuentes, entre ellas Fiona Brougham, señala que Mandela había muerto años atrás estando en prisión. Sus recuerdos son tan vívidos que hacen pensar que estamos en universos paralelos. La supuesta explicación de este fenómeno es que el recuerdo realmente viene de algo que ocurrió, pero después el universo se cruzó con otro universo paralelo, donde eso no ocurrió, y hay una discordancia entre nuestras mentes y la realidad del nuevo universo paralelo a donde nos hemos transportado. Y para empezar, tomemos el caso de Star Wars. ¿Recuerdas esa famosa escena en la que Darth Vader le dice a Luke Skywalker que su padre... Bueno, ¿cómo la recuerdas? Luke, I am your father. Probablemente así la recuerdas, pero no. Esa escena siempre ha sido... No, I am your father. Sin embargo, en una entrevista realizada por el actor de Darth Vader, queda en claro que lo que vio en el guión era Luke, I am your father. If you only knew the power of the dark side. When I first saw the dialogue that said Luke, I am your father, I said to himself, he is lying. Pero cuando se muestra el guión en dicha entrevista, no se ve en ninguna parte Luke. Otro caso muy particular es el de Pikachu. Si tuvieras que describirlo, diría que es color amarillo, con unas puntas negras en las orejas y en la cola. Pero no es así, su cola no tiene ninguna punta negra. De hecho, en todos los años que ha existido ese personaje, nunca ha tenido la punta de la cola de color negro. ¿Qué pasa? ¿Qué está ocurriendo? ¿Será este el año Matrix? Pero eso no es todo. Friends tenía muchos personajes, pero uno de ellos era interpretado por la actriz que estás viendo en pantalla. Según muchos usuarios de Reddit, ella es recordada bajo el nombre de Kurnik Cox. Pero misteriosamente, en todas las páginas, entrevistas y diarios, sale bajo el nombre que ves en pantalla. Otro caso es el de la marca de cereales. La mayoría la recuerda así, pero nuevamente, toda su vida se llamó Fruit Loops, curioso, por no decir, aterrador. Y antes de ir con los más impresionantes, se encuentra el título de la película protagonizada por Tom Cruise. Esta película lleva por nombre Interview with a Vampire. Pero según un sinnúmero de personas, se llama Interview with a Vampire. Y hay una entrevista que respalda lo anterior dicho. Tom Cruise llama la película con el supuesto nombre real. La puedes encontrar en la descripción. Pero las más impactantes son las siguientes. ¿Te acuerdas de la representación biológica que hizo Da Vinci? Llamado el hombre de Vitruvio. Y es que mucha gente últimamente se le hacen rara las fotografías de este. Según ellos, el original tenía más cosas. Es decir, estaba dividido en tres, al igual que las posiciones de las extremidades eran otras. We Are The Champions fue una canción de la banda Queen. Una de las más conocidas quizás. Es por ello que los fanáticos notaron algo extraño cuando la reprodujeron en su aplicación de música. Spotify, Play Music y YouTube. Ya no era lo mismo. Habían omitido una de las partes más importantes. Luego de decir que Oz We Are The Champions, viene Off The World. Tanto en reproductores como en esta plataforma, no se escucha tal frase. Ni en el video subió el 2008, ni en ninguna parte. Sin embargo, en las presentaciones en vivo y covers, sí se puede oír. Como si esa pequeña frase nunca hubiera sido grabada en un estudio. Otro hecho, que ha hecho darse de cabezas a los internautas, es el asesinato de Kennedy. Para muchos, en el auto en el que iba Kennedy ese 22 de noviembre de 1963, habían cuatro personas. No seis, como se tiene registro hoy en día. De hecho, hay quienes han hablado con sus madres y abuelas para comprobar este hecho y ellas se lo confirmaron. Pero en mi opinión, el que más impacto va a causar de todo este recopilatorio, es el de Blanca Nieves. Y es que todos, absolutamente todos, hemos oído Espejito Espejito, frase proveniente de la película Blanca Nieves, y más antiguo aún, del cuento de los hermanos Grimm. Pero, ¿qué pasa si te digo que esta frase nunca existió, ni en los cuentos, ni en la película? Compruébalo tú mismo. Esclavo del espejo, sal de la oscuridad, vuelve de la eternidad. Espejo mágico, dime una cosa. ¿Quién es en este reino la más hermosa? Muy adm... Esclavo del espejo, sal de la oscuridad. Yo te invoco, ven a mí del más allá. Esclavo del espejo, sal de la oscuridad. Hay muchas variaciones, pero ninguna dice la frase Espejito Espejito. Magic Mirror es la frase que sale en todas partes. Mirror, Mirror on the Wall quedó solo en nuestra mente, como si de un invento colectivo hubiera sido. Pero no, porque personas hace unos años vieron la película y decía Espejito Espejito, pero la vuelven a ver ahora y los diálogos cambiaron por completo. Y esto no solo es invento mío, una usuaria de YouTube quiso hacer lo suyo con un VHS de 1970, de la película Blanca Nieves. Lo puso en la videocasetera y demostró que tanto el texto como la película original decían Magic Mirror. Sin lugar a dudas, este es uno de los hechos más impresionantes de lo que va del año, ya que como muchos usuarios dicen, puede que este sea el periodo clímax de las intersecciones entre universos paralelos y viajes en el tiempo. No olvides seguirme en Facebook y otras redes sociales para estar al tanto de todo y escuchar tus sugerencias. Un saludo a todos, soy The Cris Alfaí. Adiós.